Yo, 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 lead champion, el baby del Trump No le encuentro sentido a la vida si no estoy a tu lado, a tu lado Tratando de sanar todas mis heridas y la marimba se convierte en mi mejor amiga Corazón partido en dos, enamorado de vos Creo que esta vez si me muero overdose Fuck, amor, forever alone Fuck, cupido, ojalá te piquen, cabrón Corazón partido en dos, enamorado de vos Creo que esta vez si me muero overdose Fuck, amor, forever alone Fuck, cupido, ojalá te piquen, cabrón ¿Y qué se puede hacer? Tú fallaste, ya lo sé Maldito sea el hombre que confía en una mujer Pensaba que era diferente y me equivoqué Y tomando calmante para quitar el estrés Cogeína, pensando en esa mina Billetes de cien encima Mi mente en la galaxia y me amas todavía Yo buscando la manera de escapar de tus mentiras De tus mentiras, baby Chico antisocial, ya no me importa nada Pa' que trata bien a la vida Si ella te trata mal, me decías que me amabas Pero no era verdad El karma existe y tú la vas a pagar Corazón partido en dos Buscando la manera de salir de mi depresión Corazón partido en dos Buscando la manera de salir de mi depresión Yo te quería pero lastimosamente no funcionó Life shit navegando, flow sad boy Me dejó roto el pecho y no la volví a ver Baby te extraño, dime qué le puedo hacer Me arrepiento desde el día en que toqué tu cama Me arrepiento de las cosas que te dedicaba Ironía que te traete como una dama Me engañaste y quedé como si nada Corazón partido en dos Enamorado de vos Creo que esta vez si me muero overdose Fuck amor forever alone Fuck cupido ojalá te piquen cabrón Corazón partido en dos Enamorado de vos Creo que esta vez si me muero overdose Fuck amor forever alone Fuck cupido ojalá te piquen en dos Yo, 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 lead champion Dímelo a Xavier, dímelo a Xavier DJ Choco Matic Chalo pa' mi game Subimos de cero a cien Subimos de cero a cien De cero a cien, de cero a cien, cien, cien No, yo, 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 yo людей Gracias.